Las madres de familia del Jardín de Niños Margarita Campos de la colonia Ciudad Nazas en Torreón tienen la reincorporación de la maestra de primer grado, quien fue reubicada supuestamente por la falta de alumnos en el plantel. Vamos a ver con Lenda Juárez con los detalles completos. Lenda, buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Qué gusto de saludarlos en esta tarde y así como ustedes lo mencionan, pues la mañana de este jueves se manifestaron las madres de familia del Kinder de Ciudad Nazas justamente por una problemática que tienen y que aseguran afecta a los pequeños. Ellas aseguran que van a destituir a una maestra, van a recolocarla en otro lugar que era encargada del primer año de Kinder, lo cual pues a los niños que estaban ahí en ese grupo tendrán que reubicarlos en alguna otra situación por la cual pues están inconformes porque esos niños son de dos años y medio a tres años y los van a colocar con alumnos que están ya incluso por entrar a la escuela primaria. Ellos aseguran que pues en el grupo también que se disolvió hay alumnos con necesidades especiales que requieren más atención y por eso dicen que pues no los quieren incorporar a otros salones de clase y que lo principal que ellos quieren es pues hablar con la Secretaría de Educación Pública, en este caso con Flor Rentería, para que en todo caso pues media ahí la situación y pueda reincorporar a esta maestra nuevamente al plantel educativo y que de esta manera los niños terminen el ciclo escolar con ella y con su grupo. Ellos comentan que son un grupo de 23 niños y que para completar el cupo serían 30, pero que nadie les avisó y que esta orden estaba desde enero. Aseguran las madres de familia que de haberlo sabido seguramente hubieran podido traer más niños a la escuela para que este grupo se completara debidamente y que en esta ocasión pues no pasara esta situación. Pero ¿qué les parece si escuchamos la declaración? Nuestra inconformidad es que ayer nos hablan, nos juntan, nos citan urgentemente para decirnos que el salón, que el grupo de primer grado se cierra. ¿Por qué? Porque son muy poquitos niños, entonces pues la verdad nuestra inconformidad es porque a estas alturas nos avisan, siendo que desde enero ya les habían avisado a ellas que se iba a cerrar. Entonces ayer que venimos nos encontramos con la sorpresa de que ya la maestra está recogiendo sus cosas y no más nos dicen así, o sea que la maestra ya se va y que van a repartir el grupo donde está mi hijo en los salones que quedan. Tiene años funcionando con menos niños de 30 y hasta ahorita se está cerrando esa aula. Ahora también el interés es que en otros salones también hay niños con autismo y hay niños de segundo, bueno el salón que se cierra tiene primero y segundo. Luego hay otro salón que tiene segundo y tercero y con niños autistas los dos. Entonces ¿qué atención se le va a dar a los niños ya estando todos juntos? Y bueno pues sin duda este es un tema complicado que tendrá que mediar la Secretaría de Educación Pública en la región Laguna de Coahuila para pues determinar qué es lo mejor que podría pasar sobre todo para estos niños de primer año que como sabemos pues son niños muy pequeños y que sí podría haber algún problema o alguna lesión sobre todo al estar estudiando con los niños un poco más grandes. Sin embargo pues ahí está el reclamo de las madres de familia que dicen además que está dentro de los estatutos de la Secretaría de Educación Pública está prohibido remover a los docentes ya a tan alto curso del ciclo escolar por lo cual ellos lo único que piden es que se les haga pues a los niños terminar con su docente y pues ya el ciclo escolar siguiente pues ya que se tomen cartas en el asunto pero que al menos en este ciclo escolar permitan que la maestra regrese al plantel educativo a terminar pues el curso como va con los niños de primer grado. Correcto porque ya estamos hablando de que estamos en mayo falta aproximadamente un mes y medio para que termine este ciclo escolar entonces pues bueno ojalá se resuelva esta situación también para que cada uno de los alumnos encuentren el acondicionamiento de acuerdo a su nivel y que no estén tan dispares los salones. Muchas gracias y nos estaremos al tanto de la situación. Muchas gracias Tim Mauricio regresamos al estudio muy buenas tardes. Buenas tardes.